El amor cuando es fuerte es para toda la vida y así deben ser los regalos de ese día especial en que se celebra. Es lo que dicen desde Mueblería Zulema en Mazatepe, la que ofrece una gran variedad de muebles de alta calidad, lo que estarán en oferta para este 14 de febrero. Y en esta fecha nosotros estamos ofreciendo una amplia variedad de muebles, sabiendo de que el amor influye mucho en lo que es la familia y la amistad siempre es parte de nuestra familia, aunque no lleven nuestra sangre. Por lo tanto, nosotros les invitamos a que vengan, vamos a tener diferentes tipos de rebajas. Trabajan con madera preciosa, es por esto que tienen éxito en Nicaragua y fuera del país. Se llevan una amplia variedad de muebles, lo que son los mimbres, los comedores, se llevan camas, se llevan sillas mecedoras, desayunadores, de todo un poco se logra cargar un camión, un fulgón, para poder llevar una amplia variedad dentro del mercado. Nos va muy bien, es muy aceptado la mercadería allá y somos uno de los que nos llaman los panameños en la parte de la chorrera, Colón, que prácticamente solo quieren el encargo del mueble. En el taller trabajan hombres expertos en madera, los que inician desde cero el proceso de elaboración de un mueble, realizando sus cortes y acabados pieza por pieza. Madera de cedro, laurel, es la que más se trabaja. ¿Qué tipo de muebles? Bueno, se hacen roperos, gabinetes, todo tipo de sillas, se hacen las sillas de carreta, las sillas vaqueras, que se llaman las texanas, también trabajamos las sillas mecedoras, las valentinas y comedores. Les invitan a estar atentos a sus promociones del 14 de febrero por sus redes donde aparecen como Muebles Zulema. En su taller, en la entrada de Mazatepe o en la terraza 2 del Parque Nacional de Ferias. Héctor Calero, TV Noticias.